bienvenidos cómo les va muy buenas tardes para todos ustedes esto es sidra visus el programa de la universidad nacional de tucumán como todos los días tenemos actualidad y muchísima información para compartir con ustedes un plan muy querido que tiene la universidad a través de su Secretaría de Extensión. Hoy estamos inaugurando la sexta feria del voluntariado de la UNT y la cuarta del voluntariado de NOA porque esto se ha propagado a las universidades de la región. Los días 5 de diciembre se celebra, se festeja, se homenajea a los voluntariados universitarios. Nuestra Universidad Nacional de Tucumán hace seis años que viene acompañando este evento. Estamos abriendo esta feria, es algo donde participan alumnos, profesores, los personales, los docentes, trabajando de muchas maneras distintas y teniendo como meta final siempre solucionar de alguna pequeña o gran manera la necesidad de alguna gente. Es algo que esta gestión que he presido desde hace unos años está siempre y permanentemente trabajando. Ustedes saben, esta es una universidad pública y la universidad pública tiene que estar al servicio de la gente. Dentro del programa nacional de voluntariado que da la Nación a través de la Secretaría de Políticas Universitarias, nuestra Universidad Nacional de Tucumán es aquella universidad que mayor cantidad de proyectos gana en proporción a la cantidad de proyectos disponibles. generalmente está arriba del 10% y en algunos casos hemos superado a universidades como la Universidad Nacional de Buenos Aires en la obtención, verdad, o el otorgamiento de fondos y financiamientos para estos proyectos de voluntariado. En esta ocasión vamos a contar, o ya contamos con 61 proyectos, trabajos que han diseñado equipos de nuestra universidad, docentes y estudiantes que han diseñado un póster. En este proyecto se llama Democratizando Espacios en Señas y consiste por un lado en un trabajo con jóvenes sordos en un taller de teatro que se hace con ellos todos los sábados y paralelamente el proyecto planea hacer folletería, panfletos, a la vez que videos y fotos para repartir en espacios públicos como ser hospitales, por ejemplo, para realizar por un lado concientización sobre lo que implica la comunicación o la problemática de la comunicación y la accesibilidad de personas sordas a determinados espacios públicos. Y por otro lado, para informar sobre lo que es la lengua de señas y qué hacer cuando una persona sorda se presenta en estos espacios. Yo creo que es importante el voluntariado porque permite darle a los alumnos una mirada solidaria hacia la comunidad y permite una humanización de carreras, sobre todo en el caso nuestro que son carreras de ciencias exactas, que son ciencias muy duras y que a veces la parte humana o la parte espiritual se pierde un poco. Entonces es una manera de que los futuros profesionales tomen conciencia de la importancia de volcar lo que ellos están aprendiendo a la comunidad que necesitan. Esta es la catorceava reunión que nosotros desarrollamos a través del Departamento de Investigación. Y es una actividad que ha venido sin interrupción durante estos catorce años y para nosotros es muy importante porque casualmente lo hacemos a fin de año. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos sociabilizar, podemos recabar, digamos, aportes. Tenemos aportes de otras facultades de ciencias de la salud y sociabilizamos todos nuestros trabajos de investigación del año en curso. Año a año se repite en esta jornada y sirve no solamente para la socialización académica sino, insisto, para difundir los resultados de todo un año de trabajo. Y este año tenemos la compañía también de dos fundaciones que nos han buscado para hacer un relanzamiento de la Fundación Medife y la Fundación INSIC para que todo aquel que tenga un trabajo de investigación pueda publicar sin exclusión. O sea que para nosotros significa, digamos, un buen aporte porque los investigadores generalmente estamos buscando dónde publicar. Esa es nuestra producción. Lo que está ocurriendo en el país, más lo que está ocurriendo en América Latina, impulsa casi diría naturalmente la concreción de estos programas cuyo objetivo central es precisamente que la documentación científica, la información científica en nuestro caso, centrada en la medicina y la salud, ya sea patrimonio de todos los argentinos en condiciones y con aptitudes para poder interpretarla y practicarla, sea patrimonio de todos, como decía antes, y no de poco. Desde abril patrocinamos el programa CICE, que es Actualización Científica Sin Exclusiones, con esta idea, con la idea de articulación. Entonces, en nueve provincias, con el patrocinio de la Fundación Medife, le llega actualización científica a directores y jefes de servicios y de docencia de hospitales públicos, a universidades públicas y a sanatorios y clínicas privadas elegidas. Quizás el mejor sanitarista que tuvo la República Argentina, Ramón Carrillo, decía que la ciencia solo sirve si está al alcance del más humilde de los hombres. Y creo que esta es responsabilidad, no sé si tanto de los investigadores, sino de quienes somos administradores de instituciones educativas. Todos los años, al finalizar el periodo lectivo, porque nuestros talleres son anuales, hacemos la presentación de todos los talleres de una forma u otra. Bueno, aquí estamos con el taller de reciclado y con el taller de vitró. El taller de reciclado, la gente trae cositas, no ha traído todo porque están faltando trabajos, reciclan mueblecitos, sillas, cajas, floreros, una serie de cosas que quizás en la casa está tirada en un rincón, ellas las dejan realmente muy bonitas. Bueno, es una experiencia muy linda porque formamos un grupo muy grande, muy linda, con una excelente profesora que nos guía bastante bien. Y bueno, no solo en hacer cosas nuevas, sino en reciclar. No solo copiar un dibujo, sino también tratar de inventar y darle y enseñarnos muy bien los colores. Acá el EPAN es una experiencia muy linda, muy linda. Realmente nos sentimos en familia. Vienen a sociabilizar, ya muchas personas son muy adultas y por supuesto los pares ya no están, entonces vuelven a ser amigas, nuevas amigas, hacen trabajos que quizás no los hicieron y hubiesen querido hacerlos antes. Por eso ahora estamos mostrando todo lo que es manual. Hice algo de pintura, pero muy poco, nunca cumplí un año completo. Siempre era un mes, dos meses, en algún lado, porque faltaba el tiempo. Realmente ahora cuando ya soy jubilada, ya los hijos se casaron, bueno, ya uno tiene más tiempo. Entonces empecé a venir al EPAN y me gustó, me gustó muchísimo. La unión, el compañerismo, es un grupo muy lindo, muy lindo. Además todo el año nos tienen unidas con actividades. Realmente nos sentimos muy bien. Ahora sí llegó el momento de la despedida. Los saludamos a todos. Mañana volvemos con más Sideravisus. Hasta mañana.